Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, Mr. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo les va, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Andrés? Y el ámbito. Buenas noches, ¿cómo escuchas? No sé si tienen los audífonos conectados. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ahora sí mejor Sí, un poco mejor ¿Mejoró un poquitico? ¿No mejoró? Sí, eso mejor Bueno Diego, buenas noches Gemara, buenas noches ¿Me escuchan bien? Sí, sensei Bueno, vamos a quitar las cámaras por favor, Andrés también se va a entrenar Gemara también, por favor Bueno Bueno, Andrés Felipe Ustedes El día de hoy La noche de hoy Puede descansar O Si lo desea Puede entrenar ¿Viste? Andrés me escucha Oseensei No le escuché bien la última parte Es que tengo acá problemas con el sonido Si desea puede entrenar O si desea puede descansar el día de hoy Oseensei Muchísimas gracias Bien Muy bien Comenzamos por favor Todos Musubidachi Musubidachi Seiza Mokutsu Mokutsu Llamé Somos en Irei Otra En Irei Otra En Irei Muy bien Kiritu De pie Por favor Bien Saludamos Dios Bueno La noche de hoy Voy a comenzar Con un trabajo De ejecución de Katara En un espacio reducido Pues Digamos que Tengo un espacio amplio Para hacer Katara Pero quiero que Lo entremos en espacio reducido Quiero comenzar Entrando Taiki Okushodal Y mirando Cómo estamos aplicando Eso Taiki Okunidad Y Taiki Okushodal Después de eso Quiero que lo Trasllevemos A los Katas Que les corresponde A cada uno de ustedes Según la descripción Que tengan Para este evento Y nos muestren Cómo lo están ejecutando Esta forma De entrenar Ese Taiki Okushodal Pues es un poco Diferente A lo que normalmente Hemos hecho Por las circunstancias Actuales Entonces es posible Que aunque llevamos tiempo Practicando Karate Todos los que estamos Asistiendo en la noche de hoy Pues puedan tener Algún tipo de dificultad Y es normal Y no pasa nada con eso Pero lo que sí necesitamos Es que se deje De ser normal Y a medida que lo entrenemos Pues se vuelve Una práctica Cotidiana ¿Sí? Si alcanza el tiempo Ojalá que sí No creo Pero si alcanza el tiempo Trabajaremos El quijón Que corresponde A la competencia Como tal Una consultica Diego Xiomara Y Cristian Se inscribieron En el evento Con el grado Que les fue aprobado En diciembre Sensei Yo no hice El examen Entonces Sigo en Granja Ok Yo tampoco Hice el examen Sensei No pues En ese tiempo Por problemas Acá en la casa Por eso Tuve que irme De Medellín ¿Vos estás allá Desde diciembre? No No o sea Cuando fue el examen Allá Este Yo no pude hacerlo Tuve que venir Para acá Ok Está bien Diego ¿Qué me va a decir? Estoy esperando Lo de juzgamiento No entiendo Diego Pues como Por las reuniones De juzgamiento Del evento Entonces ¿Qué no me entiendes Sensei? Me dijiste Que estabas esperando Lo de juzgamiento Sí Para el evento Entonces por eso No he hecho Pues como inscripción Así con grado Ni nada ¿No has hecho La inscripción? No señor Hay que hacerla Ah bueno Hay que hacerla Por favor Recuperé los links Y la va haciendo Para que Para que participe También Diego Claro Ah Pues yo como pensé Que iba a ser juez Creí que no iba a participar Bueno Claro que la decisión La toma cada uno Cierto Pero no implica Que el hecho De ser juez No pueda participar O sea que Puedo En algunas cosas Y competir en otras Por ejemplo Sí claro Por supuesto Que si Diego Es que en ninguna parte Está prohibido eso Ah bueno Hágale pues No se Bueno Gracias Sensei Sí Está bien Listo Xiomara ¿Por qué no puedo Hacer el examen? No sé si recuerdas Sensei Que yo tuve que venirme Justo el día anterior Porque tenía Mi papá Un poquito Ah sí señorita No era un poquito Era bastante Ya lo recuerdo Bastante bien Bueno Muy bien Entonces Mientras termine De cuadrado Asunto aquí Tecnológico La peor De favor a Diego Que me comience Con un calentamiento Si está en la madre Bueno Muy bien Comenzamos Dos Subidashi Saludarrey Dos Va pie arriba Y abajo Lados Circunferencia Hacia afuera Hacia adentro Dedos El otro El otro Arriba y abajo A los lados Hacia afuera Hacia adentro Dedos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Una a una Separa un poquito Arriba y abajo Suelta Sube una Diez lanzamientos Cambios A un lado Y al otro Adelante Atrás Circunferencias Cambio de sentido Mira atrás Mira atrás Mira atrás Mira atrás Mira atrás A un lado Al otro A un lado A un lado Círculos Intercalados Intercalados Círculos Atrás Intercalados Cambio Cambio Cosas Al frente Círculos Hacia afuera Hacia adentro Muñecas Arriba y abajo Hacia afuera Hacia adentro Arriba y abajo La cabeza A los lados A los lados A los hombros Circunferencias Cambio Cambio Ya me desveta El cuerpo Empieza a trotar Pica adelante Pica atrás Pica adelante 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 ¡Suscríbete! shi, go, roku, ish, hach, yu, yu, trota, pierna hacia adentro, trota, pierna hacia adentro, trota, pierna hacia adentro, trota, pierna hacia adentro, trota, 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 tr ni san si go roko y chai hachi yu yu rota salones atrás cae salta 10 saltos así también cabeza atrás al frente a un lado al otro brazos al frente atrás y arriba atrás al frente y al lado al lado al lado al frente y al lado 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 es decir en ese metro cuadrado van a ejecutar ese ataque la van a hacer tres veces por favor reviso como lo están haciendo para poder mirar cómo empezamos entonces hacer un pequeño diagnóstico con ustedes listo solito sin conteo vamos a hacerlo por favor y al lado 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 a ver y al lado Son tres veces cada uno. 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 Entonces voy a mi izquierda, hacia mi lado izquierdo, desde acá. Estos dos primeros pasos los tiene perfectamente bien. Entonces, que sale acá, queda en vara izquierdo al lado y luego recoge primero el pie de adelante y cambia para el otro. Hasta ahí va muy bien, pero pilas con lo que viene, el giro siempre que vaya para atrás o que vaya, hay un giro de 90 grados, el pie de atrás llega hasta el de adelante y desde ahí gira, desde ahí gira. Porque no lo está haciendo de esa manera, sino que está haciendo el kata, está girando como si fuera un kata en un espacio normal, sin que fuera reducido. Entonces, solamente vamos a prestarle atención a ese detallito nomás. Luis, vamos a corregir ese detalle con el kata y que ocurrirán todos, por favor. Luis, ejecutamos el kata tres veces, pero antes hidratense, por favor. Dime, Xiomara. Nada, sin ensayos. Muchas gracias. ¿Sí me hago entender, Xiomara? Sí, señor. De pronto lo hago porque me da el espacio acá, entonces hago el giro completo, pero sí lo debo en el fantagrante. Listo, está bien. Ahorita, más adelante, quiero que hagamos en el espacio que tiene el kata normal, ¿sí? Pero por ahora quiero que trabajemos en este momento como si fuera un espacio reducido. Acá medianamente también tengo un buen espacio para hacer el kata, pero quiero que lo trabajemos de esa manera por situación de espacio también y de trabajo de propriocepción y de coordinación motriz propia. Entonces, tomar agua, por favor, hidratense y ejecutamos igual que ahorita tres veces taikyoku ni danao. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Sensei. ¿Bien, Sensei? ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo? Bien. Ah, bueno. Eso me alegra bastante, bastante, Andrea. Bueno, cuéntame por qué entro tardecito. Sensei, tenía aquí problemas con la conexión. Ah, bueno. Está bien. Muy bien, por favor, haga un calentamiento muy interticular, si es tan amable, para que evitemos lesiones. Entonces, estos chicos hacen los tres kata, para que comience con todo. Bueno, ya pueden ir comenzando los kata. Diego ya se nos adelantó. Si es Mara también, puede comenzar. No, 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 no. Sí. No, no. chúng con against- No, no, no. Eso es Mara. No, no. No, no. Gracias. 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 Y no llevan el pie hacia adelante. Sino que lo ejecutan mejor con el pie atrás. ¿Cierto? Bueno, no digo que está mal, pero no es el procedimiento que estamos haciendo en las demás clases. Es al revés. Como les dije yo ahorita, con el caso de Xiomara. Juntamos el pie atrás con el de adelante. Porque es la preparación para poder hacer el giro. ¿Cierto? Entonces, si lo pueden hacer así, mejor. Gracias. Muy bien, después de las tres se hidratan por favor ¿Andrea ya terminó? Sensei, casi no lo escucho Bueno Yo creo que ¿Los demás me escuchan bien o más o menos? ¿Cómo me escuchan? Yo escucho bien, lo escucho bien Volumen al computador Andrea Se lo agradecería muchísimo, listo Muy bien, ahora vamos a ejecutar tres veces cada una Taikyoku Sandan, por favor Taikyoku Sandan Noticias de la Pau Gracias. ¿Para hacer la patada antes o la técnica? Juan, lo estoy asimilando. Mil disculpas. Bueno, está bien. No, 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 no. Muy bien, mejoró, Sio Maja, mejoró. Gracias. 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 Tenemos ese tercer catá, nos hidratamos, por favor. Gracias. 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 ¿Para qué? Trabajemos lo que tiene que ver con el catá, el catá y empecemos a trabajarlo directamente con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una vez según el espacio que tenga. Si le da para hacerlo completo, lo hacen completo. Si no, lo hacen en el puesto. Y vamos a ir pasando uno por uno para que nos muestre cómo lo va haciendo. Generamos unas correcciones. Ejecutamos esas correcciones mientras la otra persona lo está ejecutando. Y luego pasamos al catá siguiente que le correspondería en la ronda. ¿Listo? Entonces, mostramos el catá número uno. Le hacemos unas correcciones. Mientras sigue la otra persona con el catá número uno, va trabajando en las correcciones a esa persona, aunque lo que vaya a mostrar sea la catá número dos. Y después mostramos las tres o las cuatro catas completas con las correcciones hechas. ¿Listos? Muy bien. Entonces, repito nuevamente. Cristian y Xiomara van a trabajar en Taikyoku Shodan, carta que ya sabemos bien que acabamos de ejecutar. Y Diego va a trabajar en Xiomara. Voy a empezar con Cristian, por favor. Actídenme su micrófono si es tan amable cuando estén ejecutando el catá. Y empezamos a ejecutar su catá. Xiomara y Diego han trabajado también. Taikyoku Shodan. Taikyoku Shodan Xiomara y yo en Xiomara también. ¿Taikyoku Shodan? ¡Vamos! 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 Bueno. Bien, Cristian, un detallito de chiquitico, meter un poquitico más la cadera, evitando que se incline el cuerpo hacia adelante y doblar un poquitico más la rodilla adelante, ¿sí? Porque está un poquito más atrás de la primera falanga, pero muy bien, me gustó. Muchas gracias, Diego, Cristian, perdón. Muy bien, vámonos con Xiomara, entonces. Sensei, yo tengo el espacio, pero no sale todo en la cámara, ¿lo hago en el puesto? Bueno, entonces en el puesto, Xiomara, muchas gracias. ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Cristian! Bien, Xiomara, vamos entonces a mejorar la, vamos a mejorar lo siguiente. Primero, el pie de atrás en todas las enkutsu dachis está muy abierto, debe quedar en la misma dirección del pie de adelante. El oizuki lo está ejecutando con cadera abierta y parece un kisamizuki, debe asegurar que la cadera esté completamente de frente y los hombros alineados. El kiki debe ponerlo encima del cinturón, encima del cinturón, está en el nivel del cinturón o inclusive a veces cuando se cae un poquitico más abajo a la altura del cinturón. El problema no es del cinturón, sino del brazo, la mano, ¿sí? Y debe tener un mejor ajuste en los movimientos, ajustarlos bien, que se sienta que pegó, ¿sí? Que sean movimientos, sí, que peguen. Muy bien, y la rodilla en los avances las está llevando hacia adentro, evite llevar la rodilla hacia adentro, por favor. Estará ahí todo eso enseguida, ¿está bueno? Gracias. Gracias. Muy bien, Diego. Vamos a hacer Heian Shodan, por favor. Cristian y Xiomara deben estar trabajando ya en Taikyo Kunidán, ¿cierto? Taikyo Kunidán, que es la siguiente que atacamos a presentar. Después de Diego, sigue Cristian, tú en conta y sigo Kunidán. Bien, Diego. Una preguntita, ¿usted podría, en el espacio que tiene, si puede hacer las posiciones más largas y más bajitas? Claro que dícense ellos. Entonces, vamos a mejorar ese tema de esas posiciones. Y, de pronto, está un poquitico carreriado. Es normal porque el ritmo de entrenamiento tampoco es muy bajito. Bajito, pero reguemos a que antes de terminar bien, o sea, antes de ejecutar la siguiente técnica, la primera ya está completamente terminada, ¿sí? Porque a veces como que se quedan tecitos de llegar al final para empezar la otra técnica. Pero cada una bien hecha. Es mejor un kata, inclusive, más espaciado, pero bien ejecutado que a la carrera. Hay una secuencia de los movimientos. Están hilados todos. No hay una de pausas en los kata. Pero por motivos, digamos, de mejoramiento técnico en esa construcción de depuración de maestría, es preferible dejar esos movimientos bien terminados antes de pasar al siguiente. Esto me gustó mucho la ejecución, Diego. Y pilas con los suquis. A veces quedan con los hombros de frente. De lado, perdón, como dice Frank, quizá mis suquis. No, de frente, bien de frente. Muy bien, Cristian. Vamos, tomo arigato, Diego. Muy bien, Cristian. Vamos a hacer taikyoku sandan. Taikyoku sandan. Bien, Cristian. Excelente, Cata. Me gustó bastante. Bueno, yo tuve un error. No era Taikyoku Sandana, sino Taikyoku Nidane. Sin embargo, reitero lo de ahorita. Pilas con los suquis, que está haciendo como si fuera Kizami Suki en lugar de hoy Suki. Está abriendo los hombros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor, ahí. Muy bien, Xiomara, Taikyoku Nidane. Ahorita Cristian hace Taikyoku Nidane, por favor, que me equivoqué, me disculpa. Taikyoku Nidane, Xiomara. ¿Eh? ¡Peki Kuni Nidane! ¡Chá! 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 Bien, Xiomara, mejoró los detallitos que le dije. Se puede mejorar aún más, pero sí ya hay como un mejor avance. En algunos movimientos, al no hacerse conscientes, pues no se mejora, ¿cierto? Pero es mejor que podamos como intentar poder hacer conscientes ese movimiento. O sea, yo sé que no es fácil, por ejemplo, cuando va a hacer el Kisame Izuki, controlar que no se le vaya el brazo acá, sino acá, el Izuki, perdón, ¿cierto? O cuando va a hacer un giro, ¿cierto? Terminó aquí y va a girar acá, este pie atrás, este pie atrás que se le abre, ¿cierto? Entonces evitar preferiblemente que se le abra ese pie, ¿sí? Pero hacer ese movimiento consciente. No es fácil. Como nos decía la Ciencia de Raquel, hay que cerrar todos los huequitos para que eso pase. O sea, hay que cerrar todos los huequitos. Entonces, aplique eso. Aplique esa conexión interna de la que nos hablaba y la que todavía nos habla la Ciencia de Raquel cuando nos dicta clase. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Vamos con Diego. Vamos a hacer Diego, por favor. Que ya ni dan, que es la siguiente carta de esa. ¿Listo? Por favor, muchas gracias. 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 Bueno, el movimiento de rotación de cadera, Diego, debe mejorar bastante. Debe mejorar mucho, mucho ese movimiento de rotación de cadera y bajar más la posición. Hay que bajar mucho, mucho más esa posición. La estoy viendo muy alta. No sé si sea por el ángulo de la cámara o qué, pero sí la estoy viendo con muy alta. Y mejorar la distribución del peso de la posición. Diferenciar bien el cocutuache porque el nudo del cinturón está quedando en la mitad del largo de la posición. Y la idea es que nos quede en la parte de atrás. Bien, bien, bien. Comenzamos entonces con Santiago. Muchas gracias, Os. Bueno, Cristian, vamos a trabajar en Taikyokunidad. 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 La posición superior. La posición superior. bien Cristian mejoró unos detallitos algunos suquis se le salen pero ya lo están mejorando más muchas gracias bien, excelente bien Cristian vamos a hacer y yo te digo que vamos empezando a hacer mientras continuamos porque esta ya es la tercera alcantar ¿viste? vamos a ir haciendo simplemente Chakuzuki tres veces adelante tres veces atrás Chakuzuki enseguida se lo reviso muy bien Xiomara vamos a hacer entonces Taikyoku Sandal por favor Pekeku Sandal chakuzuki 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 Bueno, ahí nos comimos un giro, ¿cierto? Nos equivocamos en el giro de la vaca. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces vamos a prestarle como atención a eso. Pila con las margueris todas, que está con los dedos hacia arriba y pegando como fuera con el talón. Y hay que extender el empeine por completo, ¿sí? Hay que alinear talón, tobillo, metatarso y rodilla. Eso es muy importante porque es técnica básica de cárcel como tal. Hoy, en este momentico, se le salieron más los suquis, como quizá mi suqui en lugar de hoy suqui. Entonces alinear los hombros, ¿sí? Y la rodilla se le está yendo muy maluquito al frente de forma incursiva hasta peligrosa y no me gusta con sus rodillas especialmente, ¿cierto? Entonces hay que cuidarse, por favor. Bueno, señora, mientras vamos a mirar a Diego. Necesito que vayamos trabajando simplemente hoy suqui chudan tres veces adelante, tres veces atrás. ¿Listo? Y enseguida le reviso ese kihon. Pues muchas gracias. Muy bien, Diego. Vamos a trabajar entonces que ya en santa. Gracias. 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 Muy bien, Diego. Excelente. Vamos a trabajar para todo. Pilas. en los suquis, en los hoy suquis, la cadera completamente de frente porque está abriendo del todo la cadera y se le nota por el ángulo del nudo y porque retrae la rodilla hacia adentro. Entonces, cuando usted la pone hacia adentro está evidenciando que la cadera hizo un giro abierto, no cerrado. si fuera cerrado, la rodilla y el movimiento que hace es hacia atrás en lugar de irse hacia adentro. Entonces, vamos de tareita a estar pendiente de eso. Pecemos con Geyangodan, por favor. Pues muchas gracias, Diego. Excelente. Muy bien, Cristian, ya Kusuki, tres veces adelante y tres veces atrás, por favor. Gracias. No sé por qué te estoy notando como un poquitico como hacia adelante. A ver, miremos acá. ¿Los puedo hacer de lado? ¿Los puedo hacer de lado? Un momentico. De lado. Vamos a mirar. Me llego compañía aquí. Bueno, estoy notando que está como así, como así, ¿cierto? Como así un poquitico. O sea, como que hace este movimiento al final. Se ejecuta el movimiento y como que se acomoda, pero un poquitico. O sea, no es muy notorio, pero sí se alcanza a ver un poquitico como esa acomodacióncita. Entonces, Regal, no sé si se puede a mejorarlo. Hagámoslo de lado a ver cómo se le ve. Bueno, ahí se le nota más lo de la rodilla que debe donar un poquitico más. O sea, sí, Pero, pero, es cierto, mete un poquitico más la cadera, no sé. En cuanto se revisa en el video cuando lo monte, para que lo revise bien, por favor. Pues, muchas gracias, Xiomara. vamos a hacer tres veces hoy sucio al frente y hacia atrás tres veces y se puede de lado también. Ambas, tanto de frente como de lado. y 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 Muy bien, vamos a repetir el movimiento de tal forma que lo hagamos un poquito más tranquila cada técnica. Es decir, termine bien la ejecución de un primer suki y luego empieza la otra, porque cuando no se toma el tiempo de terminarlo, la cadena va a seguir quedando abierta y va a tener las mismas cosas por corregir que ahorita. Muy bien, Xiomara, excelente. A corregir, cadera completamente de frente, nube del cinturón completamente de frente. Segundo, evite abrir la rodilla y el pie al momento de avanzar y evite abrir el talón cuando vaya a retroceder. Muy importante, exactamente. Así como lo hace consciente, que lo haga en su cotidianidad, por favor. Gracias, Xiomara. Cristian va trabajando, bueno, Xiomara va trabajando, Yodara Gueuke, tres veces igual como lo hizo ahorita. Y Cristian va trabajando, por favor, Gedan Baray, Yakosuki, tres veces adelante, tres veces atrás, por favor. Mientras revisamos la cata, Eyangodande, Diego. Bien, Diego. Bien, Diego. Gracias, Xiomara. Bien, Diego. Mismo de la situación de ahorita. Por favor, los movimientos que sean de frente, con la cadera. O sea, hágalos absolutamente de frente. o sea, haga el movimiento consciente porque todo lo está haciendo abierto y eso lo está dañando todas las cartas, no está bien y debe bajar primero para hacer las y luego extender el pie, porque está yendo directamente allá, o sea el manejo del peso del cuerpo en está 50-50 no está haciendo 70-30% entonces quiero que por favor correga eso vamos a trabajar en Yoldán, por favor Diego pues, muchas gracias Cristian, te reviso ¿a qué busqué y a tu sucio? no sé, quedan mal ahí perdón, sí tienes razón, quedan mal ahí y a tu sucio bien, un detallito está sacando el codo quizás con el codo vamos a abrigar a cerrarlo bien siempre, listo cuando está jalando está bien pero cuando está saliendo se le sale un poquito el codo vamos a trabajar ahora sí a Yeuke y a Kusuki Cristian, por favor muy bien si yo me agrada vamos a trabajar quedamos que la haya uke, ¿cierto? pásenme pues muy bien tres veces aquí al frente tres veces atrás por favor solamente adelante y atrás vamos a cuidar la rodilla vamos a cuidar la rodilla porque está hacia el centro y esas rodillas hay que consentirlas hay que cuidarlas están pues en constante movimiento en todo lo que nosotros vayamos a hacer hay que evitar lesiones de rodillas hay lesiones de pegamento interno colateral interno que no son muy muy deseables usted ya conoce diferentes casos al respecto de eso bastante lamentables, ¿cierto? entonces cuidemos la rodilla de tal manera que hagamos más contracción en la nalga en los muslos para poder que haya firmeza en la articulación de la rodilla o sea, que la rodilla no esté haciendo un trabajo de fuerza porque la función de las articulaciones es una nota diferente de las fuerzas ¿sí? bueno, mientras tanto mientras Diego nos va a mostrar ya en John Dan ¿ve? aquí también hay que se me cerró este documento es el documento que ingresa es el documento Vamos a trabajar. Simplemente quedan para ahí, Xiomara. Vamos a trabajar. Simplemente quedan para ahí. Cristian está en el acoso que me viene. Diego va a revisar ya. Ella en Yondan. ¿Listo? Ella en Yondan, Diego. ¿Vuelvo a empezar? Sí, qué pena, porque estaba todavía buscando una cosita en el documento. Me disculpa, irá a ese primero, por favor. Bueno. Gracias. 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 Diego. Yo noto que se levanta la rodilla, el talón. Entonces, si se está levantando el talón es porque también hay que mejorarlo. Estoy notando un poquitico eso. Sí, porque recuerdo muy bien la línea de ligar de los pies y sí se nota eso. Bueno, Diego, vamos a ejecutar el Quijón de Kuchiuke, Kisamizuki, Yakuzuki, Yoko Gerikekomi. Eso usted ya lo haya trabajado en estos días, ¿cierto? Entonces, vamos a ejecutarlo, por favor. Don Marigato, Diego. Muchas gracias. Muy bien. Cristian, vamos a trabajar. Yo no creo que ya está aquí. Pues. Pero no lo veo. Eh, creo que me quitó el video, Sensei. ¿Cómo? Creo que me quitó el video. Aquí salió el que me ha quitado el video. ¿Yo? Sí. Yo no lo puedo activar. Sí. Y entonces, ¿cómo se...? A ver. ¿De aquí a este botón? Y ahora sí. No sé de dónde. Ay, Cristian, discúlpame. Estoy aquí. Hundí lo que no era. Ya ahora sí. Sí. No sé. 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 Creo que con el brazo derecho hay que expandir un poquitico más la cadera. O sea, como que le queda más de frente con el brazo derecho, la que busque la cadera y con el izquierdo. Y mejoró el codo. Bien, ¿no se hizo eso? Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a ejecutar. Ahorita, ya le digo qué hacemos. Ejecutamos Sambon Suki Ensenkutsu Dachi. ¿Sí? Tres veces puño la cara. Eh, perdón. Chudan, 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 ¿cierto? Tres veces eso en un mismo avance. Bueno, Xiomara. Nos está haciendo una tareita, ¿cierto que sí? A ver, revisemos la tarea de Xiomara. Muy bien, comenzamos Xiomara, por favor. Quien se ha hecho una duda ahí. Primero, ¿qué es Xiomara? ¿Es Xiomara o hoy es Xiomara? Un momentito, Xiomara. Cristian. Hoy es Suki Yodan, Suki Chudan, Suki Chudan. Y vuelve y inicia. Hoy es Suki Yodan, Suki Chudan, Suki Chudan. Ahora sí, Xiomara. No sé si se da el ángulo de la pregunta. la cámara, ¿ok? Pero veo como la posición más ancha. Y ojo con lo de la rodilla. Es el tema de la rodilla. Es fundamental que lo corrijamos, Ivana. Muy, muy, muy importante. Dejar la rodilla adelante quietecitas. Evitar que esa rodilla vaya al centro. Evitemos, evitemos eso. Puede ser que por un tema de fisiología, al tener la cadera más ancha, porque las mujeres tienen la cadera más ancha que los hombres, para poder tener hijos y concebir, pues requiere un esfuerzo superior. Pero necesitamos que ese esfuerzo esté más conexión o un trabajo, un fortalecimiento de piernas y de cadera. Pero es urgente para evitar lesiones en la rodilla. Hay que cuidar el cuerpo. Bueno. Diego, vamos a revisar esto desde el quijón tuyo. Vamos a hacer desde Camayté. Un momentico, yo le digo así, Omara, cuál es el siguiente quijón. Vámonos con Maigueri. La vamos a ejecutar desde Camayté. No desde Río Wangamay, sino desde Camayté. Maigueri y Xiomara, por favor. Voy a ir preparándola. Mientras tanto, Diego, comenzamos. Camayté. Yo creo que quizá me hizo aquí, ya que queréis, ya que es aquí. Gracias. Gracias. Bueno, Diego, vamos a corregir dos cositas, que es fundamental en los instrumentos avanzados. ¿Vis? Vamos a mirar si puedo ver mejor desde acá. Cuando estamos en Camayté, Camayté, los codos deben quedar por dentro de la silueta del cuerpo. Se está abriendo. Aquí, bien cerrados. Bien cerrados. Muy, muy importante. ¿Listo? Vamos a avanzar ahora, vamos a cualquier movimiento hacia atrás. Este es un shiuken. Miren mi brazo. Está quedándole así. La idea es que le quede recto, no que le quede hacia allá. ¿Listo? Cuando, por favor, revise este video, va a observar en la vista del lado cómo está quedando el brazo para que se pueda tener mejor, mejor concepción de lo que le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, esto completamente recto. Completamente recto. Bien. Ese es el único detallito que llevo por ahora. Muy bien, Diego. Vamos a empezar a estirar y a descansar. Por favor. ¿Listo? Vamos a mejorar mucho eso. Bien, Cristian. Revisamos tu trabajo. Vamos. Gracias. Gracias. Cristian, yo lo veo bien. Me parece que está bien. Un poquitico, llegar a meter un poquitico en la cadera de forma pendular, pero bien. Lo veo muy bien, Cristian. Lo felicito. Excelente. Vamos a hidratarnos, Cristian, por favor. Esperamos un poquito. Bueno. Hay una pregunta. Señorita. Hacia atrás sería, pues, hacia adelante. No, no, no le dejes que no esté procediendo. Te vuelves caminando hacia atrás y vuelves y lo haces tres veces hacia adelante. Bien, Xiomara. Tarea. Importante es la siguiente tarea que le voy a poner. Vamos a ver si se... Mejor voy a activar esto también de acá. Ahora que se me vea bien. Bien, vamos a ver si el Proctor va bien desde acá. Ahora, ejecutamos la Margeri. Desde acá. El pie va a ser quietecito. Quietecito. No se mueve. Quieto. Quieto. Cuando voy a ejecutar la patada, mi cadera está completamente de frente hacia allá. De frente. De frente. Y movimiento pendular hacia allá. Bueno, Cheiko. Ahorita le muestro la Margeri a usted. Desde acá. Allá. Dejando el pie base quietecito. Cheiko. Desde acá. Hacia allá. Hacia allá. Breguemos a que ese pie se quede quietecito. Porque ese pie nos va a dar la fortaleza para que la rodilla se quede quietecita. ¿Sí? Desde ahí. Hacia allá. Pendular el movimiento bien de frente. Y que pueda recoger mejor la patada. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Cheiko también. Bueno. Vamos a hidratarnos, por favor. Pero entiendo mejor que yo. Vale. ¿Verdad? Ahí. Bueno. Vamos. A hidratarnos. Estirar bien, por favor. ¿Sí? 30 secunditos de estiramiento individual. Pa Claus. Laöglich�. Vamos. 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 Gracias. Muy bien, vamos a organizarnos el Karategui para que terminemos. Bueno, Seiko. Muy bien, vamos a hacer el saludo sencillo, por favor, Luzo Vidachi. Muy bien, saludos a ambos. Chicos, una feliz noche, que estén muy bien. Por favor, revisen bien el video para poder que ustedes corrijan las cositas que se deben corregir. Y trabajen de la forma como yo le estoy sugiriendo a Diego, que pueda observarse, grabarse, o si tiene un espejo, poderlo hacer, pero que usted sea consciente de los errores. Pueden existir muchas metodologías, sí, pero si usted hace consciente lo que está haciendo, con seguridad que con esa repetición, esa repetición consciente, 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 va a haber un momento en el que usted ya aplique ese mochino. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. ¿Está bien? Sensei, no puede... Sí. No puede tomar el link, lo puede mandar otra vez, por favor. Sí, ahorita le envío al grupo de WhatsApp de todos nosotros los karatekas. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, cuídense mucho y una feliz noche. Muy maravilloso. Muchas gracias. Seamos con Cheico, por Dios.